La Ley del Antiguo Testamento La Ley del Antiguo Testamento No trates mal a tu prójimo Con la misma vara que midas serás medido Aquel hombre que siquiera insulta en su interior a su prójimo Ha cometido pecado Si en el decálogo se dice No codiciarás los bienes y no codiciarás a la mujer de tu prójimo En la perfección de la ley se dice Con solo que el hombre deseas a la mujer ajena en su interior Ha cometido adulterio dentro de él Porque la antigua ley era una ley sin perfección Pero el Señor viene a perfeccionar completamente la ley Por eso es que esta ley es espíritu y es vida Como dice el Salmo Esta ley es la que da vida a los hombres Esta ley es la que no pasará El cielo y la tierra pasará Pero su ley no pasará Sus palabras se cumplirán hasta el último punto de este libro Dice su palabra Y cuanto a nosotros Cuando en esta cuaresma se nos pide reflexionar sobre nuestra vida Sobre lo pasajero que somos Cuando se nos puso la ceniza se nos dijo De la tierra vienes y a la tierra irás Del polvo fuiste creado y del polvo regresarás Para decirnos que nuestra vida es como un soplo Es como algo pasajero en este mundo Entonces porque el ser humano pasa su vida cargando rencores Cargando odios, cargando divisiones y cargando orgullo Yo me he encontrado con personas Que han pasado 10, 15, 20 años peleados con sus papás Cargando un odio contra un vecino Contra alguien de la familia Es injusto que la vida del ser humano sea como un soplo Y que el ser humano pierda años preciosos Odiando, envidiando o cargando rencores Cuando llegue el final de nuestra vida Dice el Evangelio de hoy No se nos preguntará Cuanto recogimos No se nos preguntará Cuanto hemos acumulado materialmente No se nos preguntará Nada material Solo se nos preguntará Si hemos perdonado Si hemos amado De eso se trata el Evangelio de hoy Con razón entonces Inspirado en este texto San Juan de la Cruz El teólogo español del siglo XVI Va a llegar a decir Al final de nuestras vidas Nos examinarán en el amor Vendrá el Señor y nos pondrá un examen Y en ese examen no se nos preguntará Cuanto Cuantos carros tienes Cuantas viviendas tienes Cuanto has acumulado No va a salir absolutamente nada de eso Se nos preguntará Cuantas veces has perdonado A tus hijos Cuantas veces has perdonado A tu esposo Cuantas veces has perdonado A tu esposa Cuantas veces hiciste El bien en este mundo Cuantas veces hiciste Obras de misericordia Cuantas veces te has sacrificado Por el Señor Y en conclusión Se nos examinará En el amor Que este evangelio de hoy Nos recuerde que La salvación se gana A base de obras buenas Y obras que se hacen en lo oculto Obras que solamente mira a Dios Y la persona que los hace Eso nos dijo el evangelio del miércoles de ceniza Que tu mano derecha No sepa lo que hace tu izquierda Porque el Señor Que mira todo en lo secreto Él es quien da la recompensa Amén 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 Gracias por ver el video